Dentro de los tops de dispositivos móviles y justamente de marcas a las que les hacemos top Vamos con una marca que ha impactado en varios países de Latinoamérica Y estamos hablando de la marca de Vivo Así que hoy te voy a recomendar los mejores dispositivos de Vivo que puedes comprar al día de hoy Tanto de la gama alta como de la gama media Aunque recuerda que no en todos los países ha llegado los mismos dispositivos Y ha llegado a la misma marca, así que ten en cuenta eso Yo voy a nombrar dispositivos en general, pero ya se me dificulta saber en tu país cuáles dispositivos llegar Así que amigos, esto es TSI Autotecno Y abrimos esta lista con el Vivo X80 Este dispositivo es uno de los de la gama alta que te nombré Lo puedes encontrar en dos versiones, la de 8.128 o 12.256 GB de almacenamiento interno ¿Qué te ofrece este dispositivo? Pues bueno, tienes que saber que fue presentado hace ya más de un año Ya que fue presentado en abril del 2022 Así que ya lleva ratico en el mercado Este dispositivo en cuanto a su diseño viene en materiales de cristal Utilizando el 83% de su superficie útil en cuanto a su pantalla Además, ya entrando a hablar de la pantalla Es una de 6.78 pulgadas AMOLED con una resolución Full HD Plus Y una tasa de refresco de 120 Hz Además, este contenido visual se complementa con un audio de altavoces estéreo y Hi-Rose Audio En cuanto a su procesador y hardware Monta el MediaTek Dimensity 9000 Un muy buen procesador Que obtuvo más o menos un millón de puntos en Antutu Estamos hablando de un muy buen procesador en serio Por lo cual aquí no te va a hacer falta nada Si hablamos de su apartado fotográfico contaremos con una cámara principal de 50 megapíxeles Un sensor Sony IMX 866 con apertura focal 1.75 Después de esos tenemos un lente gran angular y un modo retrato de profundidad En cuanto a su cámara frontal es una de 32 megapíxeles Un sensor Samsung con apertura focal 2.45 Este dispositivo llega con Bluetooth 5.3 de bajo consumo de energía Hablando de su conectividad Y en cuanto a su batería es una de 4.500 mAh con carga rápida de 80 watts Además viene con carga inalámbrica Su sistema operativo llega con Android 12 y Origin OS Que es como su capa de personalización Los precios te los estoy dejando en pantalla en el cuadrito blanco El segundo en esta lista es el Vivo V27 Este dispositivo lo encuentras en 3 versiones 8.128, 8.256 o 12.256 ¿Cuál es mejor? Pues eso ya depende de lo que tú necesites Realmente por economía yo te recomendaría la de 8.128 Este dispositivo fue lanzado hace 3 meses Se lanzó en marzo del 2023 Y bueno hablemos de lo que trae este dispositivo En cuanto a su pantalla utiliza el 92% Por lo cual casi no tiene marcos Y cuenta con una pantalla de 6.78 pulgadas Es AMOLED Con una resolución Full HD Plus Y tasa de refresco de 120 Hz Si hablamos de su procesador es un MediaTek Dimensity 7200 Que obtuvo más o menos 601.000 puntos en Antutu O bueno 600.000 puntos en Antutu En cuanto a su apartado fotográfico Contaremos con triple cámara trasera La principal es una de 50 megapíxeles Un sensor, un muy buen sensor Sony IMX 766 con apertura focal 1.88 Las que le siguen son un lente gran angular Y un lente macro En su cámara frontal contaremos con una de 50 megapíxeles Un sensor Samsung con apertura focal 2.45 En cuanto a su conectividad Este dispositivo llega con Bluetooth 5.3 Y si viene con NFC Pero no viene con el jack de 3.5 Así que no le puedes conectar audífonos de cable Este dispositivo cuenta con una batería de 4.600 mAh Con carga rápida de 66W Y llega con Android 13 y Fountouch OS 13 Que es como su capa de personalización Este dispositivo es bastante bueno Y es bastante recomendable el día de hoy Sin embargo no estoy seguro a cuantos países llegó Si hablamos del siguiente Nos encontramos con el Vivo V25 Este creo que es uno de los que llegó a la mayoría de Latinoamérica Pues bueno llega en una sola versión 8.128 No tiene más Este dispositivo fue presentado hace como 10 meses Se presentó en agosto del 2022 Y cuenta con lo siguiente Hablamos de una pantalla de 6.44 pulgadas AMOLED En resolución Full HD Plus Con tasa de refresco de 90 Hz Ahora utiliza el 84% de su superficie útil Por lo cual si tiene un poquito de marquitos ahí Y viene con Hi-Risk Audio En cuanto a su procesador Montamos el MediaTek Dimensity 900 Que obtuvo más o menos 470.000 puntos en AnTuTu Si hablamos de su apartado fotográfico Igualmente tiene triple cámara trasera La principal es una de 64 megapíxeles con focal 1.79 Y las otras dos son un lente gran angular y un lente marco Su cámara frontal es de 50 megapíxeles con focal 2.0 Las cámaras son buenas aunque podrían llegar a ser mejores La verdad no destacan pero tampoco decepcionan Si hablamos de su conectividad llega con Bluetooth 5.2 Sin embargo viene sin NFC y sin el jack de 3.5 Así que no le puedes conectar audífonos de cable Cuenta con una batería de 4500 mAh con carga rápida de 44W Y llega con Android 12 y PhoneTouch OS 12 Bastante bien ahí Este dispositivo si llegó a la mayoría de Latinoamérica Aunque llegó un poquito elevadito de precio Sigue siendo una muy buena opción Es muy buena opción la verdad al día de hoy Si hablamos del penúltimo en esta lista Contaremos con el Vivo V23 5G Este dispositivo lo encuentras en 3 versiones 8.128, 8.256 o 12.256 Para los que no sepan fue presentado hace ya más de un año Fue presentado en enero del 2022 Así que lleva rato en el mercado la verdad En cuanto a su pantalla contaremos con una pantalla de 6.44 pulgadas AMOLED En resolución Full HD Plus y tasa de refresco de 90 Hz Además utiliza el 87% de su superficie útil Lo que quiere decir que pues no está tan mal en marcos Está ahí en lo regular, en lo común Viene con 3 micrófonos y viene con Hi-Res Audio Este dispositivo monta el procesador MediaTek Dimensity 920 Que obtuvo más o menos 500.000 puntos en Antutu Un procesador de la gama media bastante bueno En su apartado fotográfico y igual que los demás Triple cámara trasera La principal es una de 64 megapíxeles con focal 1.89 Y las otras dos hablamos de un lente gran angular y un lente macro La frontal es una de 50 megapíxeles con apertura focal 2.0 Sin embargo viene con doble cámara frontal O sea que la segunda cámara frontal es de 8 megapíxeles Y es un gran angular Así que pues si querías doble cámara frontal Este dispositivo tiene doble cámara frontal Y es bastante bueno Ya que la segunda es un gran angular Así que técnicamente te ayuda a tomar fotos o selfies con muchos amigos Es para lo que la mayoría lo usa Este dispositivo cuenta con Bluetooth 5.2 Y viene sin NFC y sin el jack de 3.5 Cuenta con una batería de 4200 miliamperios hora Con carga rápida de 44 watts Y llega con Android 12 y PhoneTouch OS 12 Este no sé si llegó a la mayoría o minoría de Latinoamérica No tengo ni idea ni información de este dispositivo Sin embargo si lo puedes encontrar en tu país Es un muy buen dispositivo la verdad Vale bastante la pena Por último tenemos a uno de la gama media Gama baja, media baja Bueno dejémoslo en la gama media la verdad Y estamos hablando nada más y nada menos Que del vivo Y22S Este dispositivo lo puedes encontrar en dos versiones 6.64 o 6.128 ¿Qué nos ofrece? Ah bueno, ¿cuándo fue presentado? Este dispositivo se presentó en agosto del 2022 Hace más o menos 10 meses Ahora sí, ¿qué nos ofrece? Cuenta con una pantalla de 6.55 pulgadas Es LCD IPS en resolución HD+, Ten en cuenta eso no es Full HD+, sino HD+, Con una tasa de refresco estándar O sea de 60 Hz Y utiliza el 82% de su superficie útil Sí, tiene bastantes marcos la verdad Este dispositivo monta el procesador Qualcomm Snapdragon 680 Que obtuvo más o menos 250 mil puntos en AnTuTu No es un dispositivo para darle pata a lo loco O darle mano a lo loco No, el rendimiento es básico Cuenta con doble cámara trasera La principal es de 50 megapíxeles con focal 1.8 Y le sigue un modo retrato de profundidad En su cámara frontal Contamos con una de 8 megapíxeles con focal 2.0 En cuanto a conectividad Cuenta con Bluetooth 5.0 Y viene sin NFC Sin embargo este sí trae el jack de 3.5 Así que sí le puedes conectar audífonos de cable Su batería es de 5000 miliamperios Ahora con carga rápida de 18 watts Y llega con Android 12 Y con PhoneTouch OS 12 Que es su capa de personalización Pero bueno Dime tú qué te pareció este top de dispositivos móviles Si de verdad te comprarías uno de estos Y si te gustó este top Puedes darle al botón de me gusta Y suscribirte Recuerda que si tienes alguna duda O quieres alguna asesoría Sobre algún dispositivo Puedes escribirme al Instagram Y yo te estaré respondiendo Yo sin embargo me despido Espero les haya gustado Saludos, los quiero, cuídense y bendiciones Nos vemos la próxima Gracias por ver el video.